Como andamos racita, no se si ya les dije, pero metimos nuevos dibujos para los miembros del canal, y tan solo por 49 centavos o 9 pesitos, mexicanos, que onda amigos, como están, como el creador de este canal, está pasando momentos difíciles, decidimos pausar la serie en un tiempo, pero volveremos a los hilos normales, abro hilo de la vez, que un desgraciado niño con derecho, me arrojo, de un edificio, y no tenía paracaídas, Todo comenzó, cuando el niño Free Fire, empezó a trabajar, como cuidador de niños, pero no siempre le iba tan bien, oye mocoso, regresa acá, ya te dije, que no puedes andar solo con calzones, tienes que ponerte la camisa, vas a ver gordito con derecho, te haré que te comas, este zapato, que paso niño Free Fire, problemas, con los niños, acaso no puedes, oye wey, tu que tienes mucha experiencia, con los niños con derecho, Como lidiaste con el hijo de la Karen, ah, bueno, no fue tan fácil, lo hice pasar, varias cosas, ya te dije, que no soy tu papá, y deja de molestarme gordito Tú serás mi padre, será por las buenas, o será por las malas, mi mamá, te obligará Oye si me ayudas, con el gordito este, no quiero ser malo, pero ya me está atando Pero por supuesto que no, me volví, anti niños con derecho, por mi propio bien No más niños con derecho, no más estúpidos con derecho, no queremos más Karens, en este mundo, saquen a los niños con derecho, no los queremos Y que tal, los tíos con derecho, a esos si los quieres Ni siquiera, sé quien rayos eres, pero dile no, a la gente con derecho, solo te causan problemas Yo solo buscaba a un amigo, mamá tenía razón, no sirvo para socializar Y desde ese momento, decidí, que jamás, tendría nada que ver, con los niños con derechos, o con la gente rara Pero solo quiero que lo cuides, mientras me baño, tengo 4 horas atrás de él, y ya vuelo como seguidor de Naruto Solo cuídalo unos minutos, mientras me baño, prometo que cuando salga, yo me haré cargo de él Bueno en ese caso, está bien, solo no te tardes, porque no me agradan del todo los niños Oye niño Free Fire, ¿a dónde fuiste? Oye tengo hambre, podemos comprar pizza, o algo así, mamá tardará en llegar, y estoy hambriento, al menos, que no tengas dinero, y seas un pobre como el niño Free Fire Oye gordito, a mi no me vas a hablar así, para empezar, tengo dinero, el niño Free Fire es millonario, así que mientras yo lo cuide a él, él me dará dinero para vivir, en segunda, no puedes hablarme así, soy mayor que tú Yo voy a hablarte, como yo quiera baboso, porque mi mamá dice, que nadie es más importante que yo, así que, corre, y tráeme una pizza, o cuando mi madre venga le dijo que me trataron mal, y así no recibirá dinero el niño Free Fire Maldición, no sé por qué el niño Free Fire, buscó este empleo, su madre antes de morir, le dejó toda su fortuna, porque hasta ahora, se interesa en un trabajo Está bien, iré por tu estúpida pizza niño malcriado, pero ni creas, que será de la caras, será de las económicas, ya estás muy gordo Buenas tardes, si quiero una pizza, de las más económicas, si de las normales Como que quiere una pizza, de las más económicas, acaso le duele la cartera señor, o porque tan tacaño, que no sabe, que nuestras pizzas son las mejores Pues, porque yo quiero la más económica, mire, solo llame por una pizza, no para que me diga pobre, estoy buscando trabajo aún Está bien lo entiendo, oye Manolo, sale una pizza estilo huérfano, o sea de las más económicas Bien ya la están haciendo señor, en un rato se la mando Ah Oye wey, me encontré un inodoro, y quería ser un esquivirito y let, pero creo que ahora el baño tiene una fuga de agua Que L, me estás diciendo, que arrancaste el inodoro del baño, pero que has hecho bola de grasa nooo Que baboso, no pensé que fuera a caer en eso, ya es hora de que vaya a ver a mi tío, el me prometió llevarme a un viaje en avión, así que me daré prisa El niño me dijo, que se había robado nuestro inodoro, discúlpame, por entrar sin avisarte, no me imagine, que te asustaras jeje Que, nooo, esa bola de grasa, es muy astuto, no debiste dejar que se fuera, ahora, debe de estar en china Como odio, a los niños con derecho maldita sea, ahora vengo, iré a buscarlo Oye Jonathan, esta mi tío por acá, me dijo, que me iba a enseñar a manejar avión, donde esta quiero irme ya Lo siento gordito, ya se fue, te espero hasta las 3, pero como no llegabas, dijo que se iría sin ti, supongo que tendrás que aprender, otro día después Iré por un café, quieres algo, un jugo o algo así Y ahora que lo pienso, yo mismo, podría aprender a manejar solo el helicóptero, no creo que sea tan difícil, después de todo, y si algo sale mal, es culpa del niño Free Fire Bien a ver, no creo que sea tan difícil, será como los videojuegos, bien, aquí voy Bien, es un poco complicado, pero aquí voy, vamos elevate, nooo, ahí está solo, tengo que mantenerlo arriba y planear, he visto mucho grande Fausto, como para no saber volarlo Desde aquí arriba, las personas, parecen cucarachas, me impresiona, lo que los adultos, le prohíben, a los niños, nombre que divertido es esto Vean eso, parece que un niño, está volando en ese helicóptero, que alguien haga algo por Dios, ayúdenlo, se va a chocar con algo ¿Qué, acaso dijo que un niño está piloteando, un avión, por donde se fue, de casualidad, era uno gordito, por Dios, como consiguió un avión? Si era un gordito, y se fue por allá, suerte, y cuando lo encuentres, llama a la policía, para que metan a la cárcel a quien se supone, que estaba a cargo de él En ese caso, tengo que darme prisa, antes de que algo malo, le pase, van acá niño gordito No lo puedo creer, lo logré, por fin, pude volarlo, es increíble ser un niño con derecho a veces Oye gordito, acaso estás loco, piensas, que esto es un juego, podría haber acabado mal, que tal si te estrellabas, y fallecías De hecho, el de la culpa serían ustedes, yo solo soy un pequeño niño, así que o te vas, o te acuso con todos, y vas a la cárcel inútil Banda, me tiraron de un edificio, y ahora sé que pasará, comenten en los comentarios, que creen que pasará, y recuerden que por ahora, subiré hilos normales, dejen su me gusta, nos vemos hasta la próxima Me gustaría mandar un saludo a, José, bro gracias, por unirte al canal, te lo agradezco, un saludo a William Ramírez, que se hizo miembro del canal, gracias capo un abrazo, side oficial, amigo, gracias por unirte, José Nava, te lo agradezco hermano Hola chicos como están, feliz año, espero se la hayan pasado genial, quiero mandar un saludo a las siguientes personas, un saludo para, Endergame, gracias bro por unirte, Chems y los y juegos, gracias por unirte amigo, Rodrigo, muchas gracias por unirte al canal, Eric 555, muchas gracias por unirte, Bendy Crack bro un abrazo, gracias por el apoyo, Nicolás, gracias por hacerte miembro, Emanuel, bro te lo agradezco por unirte, Raúl Rojas, eres un capo gracias por unirte bro, Agus Gonzolas un abrazo Me gustaría mandar un saludo a, Andrecito Oficial, por unirse al canal, gracias amigo, también un saludo para Alexis Gámez, por unirse, te lo agradezco bro, un saludo a Vacío, por llenar mi corazón a, no te creas amigo jeje, gracias por unirte Hey que onda raza, me gustaría mandar un saludo a las siguientes personitas, un saludo para el tío Chems es gay, que nombre tan más raro jaja, un saludo para Leo, por unirse al canal, mi compa Leo, gracias amigo, un saludo para Doru, que nombre tan más original mi pana, un saludo, Dylan Emiliano, un saludito mi brosito, gracias por unirte al canal, recuerden que les dejaré mi serve de Discord para que se unan, Un saludo para Mr. Insano, por unirse al canal, mi pana eres el mejor, te lo agradezco